Más que sentirnos es una cosa que nos han colgado, una medalla que nos han colgado que nosotros no hemos buscado. Simplemente que se ha dado la casualidad que nació el proyecto en un momento en el que las bestias del rock en España estaban descansando, estaban tomándose un tiempo o han ido dejándolo y por necesidad tiene que haber un relevo. Pero seremos nosotros, serán otros, eso solo el tiempo lo sabe. Nosotros vamos a seguir haciendo rock and roll que es lo que nos gusta y ya está. Es una cosa que nos arrastramos desde el primer día, sobre todo por la tonalidad de voz, las primeras composiciones de balta que había escuchado mucha marea y tal. Pero creo que con el tiempo se ha ido modulando, estamos buscando nuestro sonido. Tenemos cuatro años, entonces es poquito tiempo y estamos en ello buscándolo. De todas maneras, siempre digo, creo que lo he dicho un millón de veces, que una vez sentados con Kuchi decía que qué problema había con que nos pareciéramos a la mejor banda del mundo, que era un honor. Entonces, a partir de ahí te callas la boca y tiras para adelante. Sí, sí que se ha notado y es una cosa que nos hemos planteado muchas veces. Es decir, es bueno cada año y medio sacar disco, pero al principio nuestra idea era trabajar, hacer rock and roll y es lo que hemos estado haciendo. Si las composiciones han ido trabajando, han ido saliendo los conciertos y la progresión de la banda, pues vemos que va subiendo poco a poco, ¿por qué no sacar más discos? Y por poder sacar más canciones, al final hacemos lo que nos gusta, que es el rock and roll y es lo que queremos que la gente escuche y que nos vaya siguiendo y nosotros encantados. Mira, es muy sencillo. Aquí la cosa que fue es que cuando grabamos el primer disco, llevábamos apenas seis meses como banda. Entonces yo traje unas canciones, las trabajamos en el local y nos motivamos. Empezamos con la idea de grabar una maqueta, luego grabar un EP y al final vamos a grabar un disco. Entonces grabamos un disco porque nos apetecía, había canciones y tirábamos para adelante. En el segundo disco sí que nos pasó, sentíamos la necesidad y salió tan rápido porque ya empezábamos a tener un sonido o una identidad, ya sabíamos un poquito más lo que queríamos hacer y quisimos grabarlo. No sé si es el disco o no es el disco que nos define porque eso solamente el tiempo lo sabe. Pero de momento es el disco que hemos hecho y estamos muy contentos de cómo está funcionando a nivel de público, crítica y amigos que son los más cabrones normalmente cuando... El campullón todavía no la has compuesto, ni la vas a componer nunca, pero la seguirás buscando. No, no hay nada más que decir. Bueno, demasiado tarde, estuvimos ahí en bastante tiempo también a ver si era el single principal, pero se desmarcaba demasiado de lo que era el sonido de todo el disco, entonces dijimos un poco más para adelante. Pero creo que marca mucho lo que es la desbandada, no que es un grupo que puede hacer rock duro o un hard rock más cañero, pero puede tener estribillos y puede tener ritmo tocando entre el pop rock casi, ¿no? Y buscando ese límite, ¿sabes? No estar ni en el más rock duro y solo ser rock duro, ni ser pop rock. Tener un poco todo... que creo que eso es la desbandada realmente, tener un poco todo al abanico. Yo creo que objetivo... no nos hemos marcado ninguno, sino, como hemos comentado antes, es trabajar, trabajar y el tiempo lo dirá. ¿No? ¿Dónde estamos? Estamos. Eh... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí, no. ¿Estamos más lejos de lo que pensábamos? Sí, sí, es verdad. O sea, estamos más lejos de lo que pensábamos y de lo que creemos. Que eso muchas veces, que el público nos dice, ostras, es que... Bueno, bueno, pero tú desde dentro no lo sientes así, sino que vamos, la verdad que los cuatro vamos, sí, poco a poco y sin creérselo de que estamos despuntando porque si una banda se lo cree, al final, lo hemos dicho muchas veces, que siempre va a pique. Así que paso a paso, trabajar y estamos intentando hacernos un hueco en el panorama nacional y eso esperamos que en el tercer disco se empiece a consolidar, entre comillas. ¿Y la forma obsesional? No, no, no. ¿Y la duda? Sí, es una cosa que no nos quita el sueño. Ni el dónde estamos, ni hacia dónde vamos, sino que somos la demandada y venimos a hacer un poquito de rock and roll. Primero de todo, fue un sueño cumplido. O sea, si haces rock and roll en España, quieres tocar en el Viña. Eso yo creo que le preguntes a la banda que le preguntes, quieres tocar en el Viña. A partir de ahí, en el momento que cumples un sueño, todo lo demás te da igual, porque solo piensas en ti. Y poniéndonos objetivamente, yo creo que fue muy guay, vino gente, había público. Hemos tenido escenarios que nos han podido imponer más, como por ejemplo cuando compartimos, abrimos para Los Suaves, cuando abrimos para Rosendo, eso al final sí que estás mano a mano con bestias del rock. Al final el Viña rock, al haber tantísimos grupos, se diluye un poco todo y queda el recuerdo. Pero en el momento tampoco eres muy consciente. Recuerdo que estábamos muy mal, estábamos casi con fiebre, en el lavabo toda la tarde. Luego pasó, no te das cuenta de qué ha pasado y al día siguiente cuando piensas, simplemente te das cuenta de que has cumplido un sueño. Por tanto, no puede ser otra cosa que positivo. Que yo ya sé que es demasiado tarde, pero tu reflejo se empeña en molestar. Que porque en el ser yo ahora no soy contigo.